Hola, muy buenas tardes chicas, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio, mi nombre es Lissandra, por si tú aún no me conoces, pues chicas, este labial que traigo es el tono vino tinto de los de Tattoo Mark, recuerden que si quieren ver todos los tonos, este labial se los muestro en Swash y todo en el video de mi pedido campaña 20, así que las invito a que pasen a verlo, es el único tono que lanzó en esta ocasión el labial, pero en esta ocasión, ustedes ya lo saben por el título, les quiero mostrar los busters, a ver, chicas, pedí todos los tonos, los seis tonos, a ver, me pongo tres y tres, tres y tres, chicas, son, la gama la siento muy rosada, la siento muy rosita, como que siento que nada más son subtonos, chicas, me voy a estar quitando aquí con ustedes este labial, y estoy utilizando el agua micelar de aceite de almendras, venía en descuento y luego viene en catálogo, pues si me costó trabajo quitármelo, así quedamos, chicas, así quedamos siempre que nos quitamos los labiales, voy a estar aplicando mi esponjita que tiene un poquito de maquillaje y hacemos la magia, aquí no pasó nada, bueno chicas, voy a estarme aplicando, yo creo que el primer tono, déjenme ver cuál es el primer tono, 21, 23, ay, no sé, bueno, me voy a aplicar el más clarito que es este, que es el Brittle Rosé, Brittle Rosé, chicas, es primeras impresiones, la verdad es que a los busters les traía muchas ganas, huelen como que a frutitas, como que a chiclito de tutti frutti, lo siento cremosito, ah, chicas, este labial se me antoja para un maquillaje rosa, o un maquillaje morado, o lila, se siente amusesado, chicas, es un labial amusesado, tiene muy bonita opacidad, no son traslúcidos, guau, eh, se sienten sumamente cremosos, huelen muy, muy rico, ah, chicas, este labial no lo había probado, tardan un poquito en secar, no se sienten parchosos, lo que sí estoy viendo es que me marca un poquito las líneas de expresión de los labios, recordemos que mis labios son secos, y por ende tengo líneas de expresión un poquito más marcadas de lo normal, porque mis labios son extremadamente secos, tanto como mi cara, para no tener arrugas la tengo que tener sobre hidratada, de igual manera mis labios los tengo que tener muy hidratados, y obviamente con los labiales hidratantes pues no se ven tan marcadas, pero con un labial que seque en mate, pues sí, chicas, si tarda en secar, todavía lo siento que tarda en secar, y tanto es así que siento que si me lo pongo, voy a tener transferencia, chicas, voy a estar esperando, vean, este es todo el rato que ha tardado en secar, en lo que me lo he puesto, miren, combina muy bonito también con mi maquillaje, siento que no se ve tan feo, no transfieren, no transfieren, se ve muy muy bonito, no lo siento pesado, de hecho no lo siento, no siento que traigo labial, se siente muy rico, voy a regresar con el otro, chicas, qué hermosura, estoy sin palabras, vean, este es el tono, pink, warrow, yarrow, yarrow, pink, yarrow, chicas, vean esta otra belleza, este es un tono florecente, de estos tres que he probado, este es el que más como que le hace falta un poquito de opacidad, lo siento muy ligerito, este es en el tono zamba, me encantó, este es el tono, Tawin, Port, Tawin Port, de todas maneras aquí les dejo los nombres, ya saben, de verdad, este es uno de los morados que más me ha encantado, y lo que me encanta es que terminan siendo mate, chicas, está bellísimo este tono, chicas, este es el tono Fairy Truck, vean qué bonito color, de este lo único que tiene mal, y creo que ahí sí lo pueden ver, su, aquí en esta parte de aquí, es el aplicador como que raspa, como que me cuesta un poquito de trabajo, como que duele en el labio, por eso no me puede hacer el labio bien, pero vean qué bonito color, chicas, tiene una opacidad espectacular, vean qué hermoso tono, quise cerrar con broche de oro, la verdad es que, entre más fui viendo los tonos, más me fui enamorando, chicas, no los quiero ni desperdiciar, vean, este es el tono, aquí está el swatch, este es el tono Ladybug, qué bonitos labiales, chicas, voy a hablar de estos labiales, espero que no se vaya largo y tendido, sinceramente, lo siento bien cremositos, o sea, es una sensación amusesada, si ustedes conocen las tintalines, o, sí, las tintalines de, de, Bisú, son exactamente esa textura amusesada, y quisiera decirles que estos se sienten, aún más amusesados, chicas, si ustedes conocen los, el olor de los, labiales de Yuya, huelen exactamente al olor del labial de Yuya, tiene la misma textura del labial de Yuya, chicas, estoy fascinada, estoy impresionada, estoy encantada, se sienten exactamente igual a esos labiales, me encantó, chicas, creo que por primera vez, por primera vez, puedo decir que, Arabella tiene un labial, vino, rojo, intenso, que no se siente parchoso, que no se siente opaco, que se aplica la primera bien, guau, 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 no, no, chicas, o sea, realmente estoy, que estoy enamorada de estos labiales, me encantaron, miren chicas, en este caso, les puedo decir que a lo mejor, si van a ser como los típicos labiales que tiene Arabella, que van a transferir en cuanto tú estés tomando agua, que no te van a durar mucho, si, si lo creo, y no se molesten, como les digo, puede ser que si efectivamente el labial, pensé que se había visto opaco aquí, un parchecito, pero no chicas, se vio parchedito, ¿no? podría decirle chicas, que es la primera vez que yo veo un labial de Arabella, que puede funcionar mucho mejor, me encantó, me encantó, chicas, si seca, se siente, si ustedes quieren saber cómo son los labiales de Yuya, y tienen un buster, así se sienten los labiales de Yuya, tienen el mismo aroma, de hecho, se sienten, podría catalogarlos un dope de los labiales de Yuya, chicas, así, sin mentirles, tanto en olor, textura, fórmula, todo, se sienten como los labiales de Yuya, ahora, chicas, lo que les quiero decir, miren, los labiales de Yuya, yo tengo tres, tienden a caerse, se comes algo y se caen, o sea, mientras estés hablando, tomes agua, no tienen tanta transferencia, de hecho, no tienen transferencia, todavía siento que lo tengo un poco húmedo, por eso no lo quiero probar, chicas, pero se caen, chicas, y el labial cuesta alrededor de los 95 pesos, hasta los 120 pesos, dependiendo si lo compras en Liverpool, Palacio de Hierro, o en alguna tienda como Nizarana, que ahí también manejan, la marca de Republic Cosmetics, chicas, y este realmente está muy, muy económico, chicas, tienen un costo de los 60 pesos, yo la verdad me voy mucho más a estos, estos tienen mucho más bonito color, me dejaron, me encantaron, o sea, no hubo uno, siento que yo no soy de este tono, de este rojito o naranjoso, yo no soy de ese tono, chicas, o soy rojos, o soy rosas, o morados, pero en este caso, creo que toda la gama me gustó, no tengo ni un favorito, bueno, si este, me encantaron, chicas, me fascinaron, como que sí siento que hay lugarcitos, en los que te va secando este labial, y como que sí tienes que volver a remarcar, chicas, pero lo que me gusta es que no se va, he de decirles que los labiales rojos son muy complicados, porque tienen que tener una fórmula muy, muy buena, chicas, lo que sí es que, como les digo, siento los labios exactamente igual que los de Yuya, déjenme les digo que acabo de encontrar un dupe, ¿quieren probar los labiales de Yuya? aquí están estos, huelen igual, tienen la misma textura, se sienten igual, yo sinceramente, estos me han sorprendido, bien, yo decía, no quiero perderme mi caja, estaba llorando por mi caja, chicas, y yo decía, mi caja, mis labiales, ahí viene mi línea de buster, tanto tiempo que no han salido, chicas, para mí es un sí, muy independientemente de cuánto duren, si duran mucho, si no duran, si se caen rápido, para mí es un sí, quiero pensar que tienen la misma fórmula, para los de Yuya, quiero pensar que se van a desgastar, estos labiales, sí, sí, porque sí siento la misma fórmula, se siente parecidísima la fórmula, chicas, sí los tienes que retirar, con un trapo con agua micelar, así que cuando traigas estos labiales, sí, cárgate un desmaquillante, la verdad es que los de Arabel están bien chiquititos, sí nos podemos cargar, y con un pañuelo húmedo, con el agüita desmaquillante, te lo puedes retirar, y te lo puedes volver a aplicar, a mí lo que no me gusta de un labial, es que se me haga aquí una masa, o que se me caiga como tirrita, o se me caiga cachos feos, no, eso es lo que no me gusta de un labial, y la verdad es que todos los de Arabel han sido como que algo gentiles, chicas, así que bueno, pues espero que esta reseña les haya gustado, yo quisiera más estar diciéndoles que me encantó esta línea, sí, efectivamente me encantó esta línea, yo no tengo más cosas que decirles, más que cosas bonitas, chicas, ya en un rinconcito, les estaré diciendo, cómo se me estuvo cayendo el desgaste, cómo fue, cuánto tiempo me duró, pero la verdad, hasta este punto, por el precio, por parecerse tanto a los de Yuya, me gustaron, quiero ver si tienen el mismo desgaste parecidos a los de Yuya, ya ahorita sí, ya quedó el labial ahí, creo que se hizo medio así, como que, medio así, medio raro, porque sí lo apliqué, y se veía perfectamente bien el labial, pero quiero pensar que fue porque yo empecé a hablar, que fue donde le acabo de poner, sí, fue donde me acabo de poner labial, chicas, no transfieren, la verdad es que no transfieren, ustedes se dieron cuenta, me gustaron, la verdad es que sí, la verdad es que sí me gustaron, me encantaron el aroma, ya, ya chicas, ya me despido, porque si no aquí me quedo 20 minutos más, y bueno, ustedes y yo nos vemos hasta el siguiente videíto, espero que esta reseña les haya gustado, si es así, las invito a que me regalen su suscripción, y ustedes y yo, chicas bellas y hermosas, hasta la próxima, bye.